¿Qué es lo que discute? ¿Qué es lo que discute? ¿Para dónde? ¿Por qué me voy a bajar? ¿12? ¿Que vos lo pediste? Yo voy a tirar más ahorita si nadie se quiere bajar. Tira una pues, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ya no hay nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué es lo que voy a ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!